Protesto, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, guardar y hacer guardar sin reserva alguna la Constitución particular del Estado y la General de la República, con todas sus adiciones y reformas y las demás que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Gracias.